La verdad, tengo que serte sincero. Yo no pensé que ese muchacho Mariano fuera a reaccionar así. ¿Mariano? Sí. Vino a pedirme que no te dejara ir. ¿Vino? ¿Por qué? No entiendo. ¿Cómo que no me dejara ir? Tranquila. No te alteres, Teresa. Es que ya le he contado que él anda detrás de mí. Mi mamá lo apoya, pero yo no quiero que usted vaya a pensar... Teresa, si te cuento esto es porque a mí también me llamó la atención su actitud. Mariano se siente con derechos, pero no los tiene. Él mismo me lo dijo. Aceptó que te quiere, pero me aclaró que tú no quieres saber nada. Entiende que no tienes ningún interés en él y a pesar de eso, vino a pedirme que no te despidiera ni dejara de apoyarte por un malentendido. ¿En serio hizo eso por mí? Vaya, qué sorpresa. Aún así no debió meterse ni venir a quitarle su tiempo. No te preocupes. Entonces, ¿fue por lo que él le dijo que usted decidió devolverme el trabajo? Solo en parte. Yo tenía mis dudas porque siempre me ha gustado separar lo personal del trabajo y es evidente que contigo esa línea ya se había traspasado. Claro. Por lo de Paloma. No solo por eso. Eres amiga de Luisa. Dentro de unos días serás mi alumna de nuevo y lo que yo siento por ética no debo mezclar... Yo lo entiendo, profesor. Perfectamente y le aseguro que no va a haber problemas de nuevo. Buenas noches. ¿Cómo te fue, mi reina? No he dejado de pensar desde que te fuiste. Me fue muy bien, madrina. Ya, tengo trabajo otra vez. Puedo seguir estudiando. Todo se súper arregló y hasta me regresó... ...el celular. Ay, santo cielo bendito. Yo sabía que el licenciado de la barrera te iba a realizar el trabajo. ¿Y sabes quién ayudó tanto para eso? ¿Quién no? Mariano. Él tuvo que ver para que el licenciado me llamara de nuevo. Para que veas cómo te quiere, Teresa. A mí me dijo que iba a hacer algo y mira nada más con lo que salió. Por fortuna, no la regó al hablar con el profe y dijo justo lo que era conveniente. ¿Qué? ¿A qué piensas, mi hija? En algo que me dijo el licenciado. Él no estaba seguro de si llamarme de nuevo o no. Sí, pero ¿por qué? ¿Por lo que hizo tu mamá o qué? No, no, no. Él dijo que de algún modo yo había traspasado la línea entre lo personal y lo profesional. Y la verdad es que no sé cómo interpretar eso. ¿Tú cómo lo sentiste, mi hijita? Porque esas cosas se sienten. Para que se queden tranquilos, tu mamá estaba mortificadísima por ti porque tus planes se habían venido abajo por su culpa. Pero ya es muy tarde, madrina. Y si voy ahorita a ver a mis papás, van a insistir en que regrese a la casa y van a hacer un drama. Ay, no. Mejor nos quedamos aquí tú y yo disfrutando de la noticia, platicando y ya mañana será otro día. Bueno, si tú quieres. Es más, deberíamos irnos a cenar a un lugar elegante, a festejar. Ay, no. Lástima. Como siempre no tenemos dinero. Yo tengo algo. Te invito. Vamos a arreglarlo. Madrina, ¿me planchas este vestido que es el que me voy a llevar a trabajar? ¿Ya vas a chambear, Teresa? Entonces todo el lío ese de la chamba ya se arregló. Sí, todo. Me acaban de avisar, ahorita me hablaron y me dijeron sí. Oye, ¿qué hace? Ay, déjame, déjame, que si no me fiende y se va a andar de mano a larga, mejor se va. Ay, pues es que esto lo tiene que saber todo la vecindad. Permiso. ¿Ves por qué te digo que nos tenemos que salir de esta mugre vecindad? Todo el mundo sabe de tu vida y se meten en lo que no les importa. Bueno, chiquita, pues, Cuberto tiene razón en el truco. Las buenas noticias hay que compartirlas. Ándale. Vamos para que te planche el vestido. Ya te dio Cuberto la noticia, ¿verdad? Sí, hija. Y estoy muy contento. Me alegro muchísimo por ti y sé lo importante que era recuperar tu trabajo. Gracias, papito. Yo sé que a ti sí te da gusto. Aunque a mi mamá, quién sabe. Ya ves que nunca quiso que trabajara con el licenciado. A veces pienso que todo lo que hizo fue a propósito. ¿Cómo crees, hija? No sabes cómo ha andado de apachurrada en refugio. Y ahora que Cuberto nos dijo hasta lloró de alegría. ¿En serio? Sí, mi amor. Por eso ya que todo se arregló te pido que te contentes con ella. Ah, eso sí que no, ¿eh? No. Hazlo por mí. Porque regresa la tranquilidad a nuestro hogar. Además, yo quiero que regreses a la casa conmigo. Por favor. Ya de por sí se siente tan sola sin Rosita. Y si tú no estás, que eres la luz de mis ojos, me voy a morir de tristeza. Por mí no te mortifiques. Tú sabes que te quiero, pero tu papá tiene razón. Ayúdame. Ayúdame para que ahora sí me perdone. Ayúdame. Teresa, hija. Espero que hayas aprendido la lección. Y te haya quedado claro todo el daño que puedes hacer con tus enredos. Hijita. Hijita, te juro que no fue mi intención. Por favor, perdóname. ¿Me vas a perdonar? ¿Vas a regresar a la casa? Por favor. Está bien, está bien, está bien. Ya, ya. Sí, no te humilles más. Uno no debe humillarse nunca, mamá. Pues yo me equivoqué, pero... Pero te prometo que de ahora en adelante ya no me voy a meter en tus cosas de trabajo. ¿Y vas a creer en mí? Gracias, hijita. Te quiero, te quiero. Yo también, mamá. ¿Qué cosas, madrina? Ya sabes. Como siempre, sigues contando conmigo. Gracias, madrina. Cuando triunfe y me salga de aquí, te voy a llevar a vivir conmigo. ¿Será la manera de pagarte todo lo que has hecho por mí? Ay, ¿te imaginas? Cuando ganes mucho dinero y puedas comprar una casa grande para tus papás y para nosotras. Ajá. Y estoy muy feliz de que se hayan arreglado las cosas con tu mamá. Ay, sí, claro. Y yo también. Bueno, y Mariano, ¿cuándo te vas a reconciliar con él? Lo voy a hacer sufrir más. Ay, lo conoce. Ha de andar secando el mar a trapazos por ti. ¿Para qué lo quieres castigar más? Pues, para que aprenda la lección y jamás vuelva a dudar de mí. Gracias, amiga. Estoy feliz de estar de nuevo en mi trabajo. Mi hermano ya había decidido que regresaras antes de que yo hablara con él. No, no estoy segura que tú tuviste mucho que ver en que yo esté otra vez aquí. Gracias, de verdad. Te juro que para nada es logro mío. Ya. No te hagas. A pesar de que te pedí que no lo hicieras, intercediste por mí y me has demostrado lo buena amiga que eres. ¡Tereza! ¿Eh? ¡Tereza, ven! ¿Qué pasó? ¿Alcanzaste a ver a la chava que acaba de salir? ¿Cuál? No, no la vi. Una güera con minifalda. No, ¿por qué? Vení a buscar a Mariano. ¿Quién sabe quién sería? Pues asómate, a lo mejor la conoces. Ay, me da lo mismo. Bueno, si quieres ve. Voy a abrir. Magda, soy yo. Mariano. ¿Manejas un taxi? Sí, sí, de eso vivo, de hecho. Y así voy a pagar lo que me falta de la carrera. Ah, pues qué bien. ¿Qué pasó? No, ¿la viste? No, 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 no. ¿Cómo dijiste que se llama? No le pregunté su nombre. Solamente pregunté por Mariano y como le dije que no estaba, me dijo que después lo buscaba. Bueno, eso es asunto de Mariano, no mío. Está celosa, Teresa, está celosa. Ay, ya, 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 claro que no, sí. No, no, yo no tendría por qué. Pues la verdad no tendrías por qué, porque tú eres guapísima. Mariano te adora. Mariano y yo ya tronamos. Sí, la verdad, qué mala onda, ¿eh? Me platicó algo en el hospital y la verdad lo vi muy deprimido. ¿En serio? Sí. Mira, ¿por qué no vamos a mi casa y me cuentas? Además, yo te tengo que poner al corriente de todo lo que pasó con mi novio. No, mejor dicho, con mi ex novio, porque hice todo lo que me dijiste. Ahí está Mariano con esa. No le digas que lo vi. Esperanza, sí. Mira, te quiero presentar a Magda, es mi compañera de la facultad. Allí es Esperanza. Sí, ya nos vimos. Mucho gusto. Mucho gusto. Espero que no estés saliendo con esa tipa, Mariano. Tú eres mío, mío y de nadie más. ¿Quién es esa estúpida? ¿Quién es esa maldita estúpida? ¿Dónde la conociste? Porque te advierto, no voy a dejar que andes con nadie más. ¡Vayas! Hola. Mira, pedí información para que tengas opciones de otras universidades, ahora que ya no vas a estudiar en la del sur. Gracias, pero ya solucioné eso. Todo está como antes. Así que el licenciado de la barrera rectificó. Sí, afortunadamente. Teresa, yo sé que tal vez no me creas, pero me da gusto por ti. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? No te hagas. Ya sé que tú fuiste a hablar con el licenciado de la barrera. Te lo contó. Eso es lo menos que podía hacer con la mujer a la que amo. ¿Me sigues odiando? A ti ya no. Pero aún odio algunos de tus comportamientos. Bueno, eso ya es un avance, porque esos comportamientos los puedo modificar. Mira, es más, vamos a hacer una lista de lo que hayas de mí, ¿sí? A ver, que me meta en tu trabajo. Fácil, ¿no lo haré? Que dude de las intenciones del profesor. Ya nunca más. Que no seas celoso. Eso no lo puedo para matir, porque te amo, mi amor. Te amo y solo te quiero para mí. Yo también te quiero. Pero debes cumplir lo que escribes en la lista. Ya no quiero escenitas de celos. Está bien, está bien, te firmo lo que quieras. Perdóname. ¿Ya no vas a celarme? ¿Me prometes que me vas a hacer fiel? Siempre. Te lo juro, Teresa. Porque aunque quisiera, yo no pudiera enamorarme de otra. Nunca. Nunca. Teresa. Voy, mamá. ¿Ya comiste o te sirvo? No, no he comido, mamá. Tú, mi amor. No, yo tampoco. Ah, pues siéntense. Siéntense, ahorita les sirvo. Me da tanto gusto verlos juntos de nuevo. Gracias, mi amor. Hoy fue mi primer día en la universidad. No dejé de pensar en ti. ¿En serio? Sí. Pensaba que por ti decidí estudiar de nuevo la carrera y no me resignaba a no estar contigo. ¿De verdad? Porque seguro hoy conociste a más de una chava en la facultad. Sí, sí, muchísimas. De hecho... ¿Qué, mi amor? De hecho, hace rato vino una para que le prestara unos artículos. Ah. Pero ellas solo son compañeras de la carrera. ¿Tú? ¿Yo? Tú eres, mi amor. ¿A dónde vamos a parar? Quiero hablar con usted. ¿Sobre qué, Teresa? La semana que viene entro a la universidad y ya no voy a poder venir a trabajar todo el día. Pero le juro que voy a seguir sacando el trabajo. De eso no tengo la menor duda. Y le prometo que seguiré siendo su mejor alumna, aunque... ¿Aunque qué? No sé, licenciado. Me voy a sentir algo extraña. Ahora que he estado trabajando con usted, lo... lo veo diferente. ¿Cómo me ves ahora, Teresa? Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño. Esa hembra no... Ahora lo veo con más respeto. Con más admiración. Y es que me doy cuenta que usted es un maestro en todo el sentido de la palabra. Gracias por tener ese concepto de mí. Quiere que sus alumnos en verdad aprovechemos todo lo que usted sabe. Y nos esforcemos en ser mejores. Y eso, aunque para mí es fascinante, también significa un gran reto. Y tengo miedo, licenciado. ¿Miedo? No me gustaría defraudarlo. No quiero que nunca se... decepcione de mí. Ya llegué, Arturo. Teresa. Vengo con Julio. Quiero hablar contigo. Está en la sala. Voy a verlo. Julio quiere hablar con Arturo para pedirle permiso para andar conmigo. Ya, en serio. Me alegro por ti, Luisa. Ha de ser tan bonito tener una relación así. Alguien que te quiera de verdad. ¿Cómo te fue, hija? Bien. Ya hasta hablé con el licenciado de la barrera sobre mi entrada a la universidad por los horarios. Qué bueno, hija, qué bueno. Sí, pero hay algo que tengo que decirte, pa. Esta vez voy a necesitar más dinero del que me das siempre porque tengo que comprar libros y otras cosas. Ahí está. ¿Lista, Teresa? Sí, mamá. Felicidades, mija. Es tu primer día en la universidad. Échale muchas ganas. Por supuesto, pa. A ver, ven acá. Que Dios te bendiga, hija. Y cuídate mucho. Suerte, mucha suerte. La suerte me la voy a hacer yo misma, papá. Ya verás. Voy a sobresalir. Y te vas a sentir muy orgulloso de mí. No sé. La señorita pidió un táxil para la Universidad del Sur. Que tengamos un día. Gracias. Igual, Mariano. Gracias por traerme, mi amor. Quise desearte buena suerte y entregarte este regalito. Ay, una memoria USB. Gracias, mi amor. Bien sabías que la necesitaba. Nos vemos. No quiero llegar tarde. No, no, ven aquí, ven aquí. Que te vaya muy bien en tu primer día de universidad. A mí nunca se me va a olvidar el primer día que puse a la facultad. Yo también estoy muy emocionada, mi amor. Es el primer paso de mi carrera que sé va a estar llena de éxitos. Suérate, mi futura abogada. No, bueno, tu compo está súper mal, Raúl. Ya la vi. Miren quién llegó. Teresa Chávez. ¿Saben que estuvo conmigo en la prepa? Ay, todavía traes la compu que te regaló mi novio hace años. Mi amor, qué lindo eres, siempre haciendo obras de caridad. Lo que pasa es que Teresa es una wannabe que no tiene ni un peso. Es una revista, una muerta de hambre. Y quién sabe qué habrá tenido que hacer para estar aquí. Sí, soy Teresa Chávez. Y más vale que se aprendan mi nombre. Porque todo lo que yo necesito lo tengo aquí. Sin dinero y sin esa tecnología. Les juro que voy a ser la número uno de esta generación. ¡Gracias!